Estamos trabajando desde febrero sin cobrar, yo creo que ya nadie podría estar haciendo esto. Mandamos una nota pidiendo al Consejo Deliberante que nos reciba, nos escuche, para que nos den una mano, porque bueno, supuestamente no nos presentamos a la licitación que salió al mismo precio del año pasado y la cual tenemos que mantener hasta junio del año que viene. El año pasado teníamos un gasoide de 5 pesos con 50, hoy lo tenemos a 7 con 50, que es lo que tendría que valer realmente el kilómetro del transporte. Estamos, en el caso mío, trabajando a 2 con 60 el kilómetro y bueno, a eso sumarle que no podemos cobrar. Nos dijeron en la provincia que no había más dinero, o sea, le dijeron al presidente del Consejo Escolar, a Oscar Porro, y bueno, que trataba de arreglar con el municipio. Entonces yo creí que iba a ser solucionable, es más, creo que es al que más le dolió esto porque he trabajado mucho por el partido, no me molesta decirlo, por el partido que hoy está en la municipalidad de Bragado, pero aparentemente la gente se ha olvidado porque desde febrero que quise hablar con Sergio Fuente, todavía no me ha podido recibir, he estado muy ocupado. El presidente del Consejo Escolar le llevó la inquietud al intendente que todo lo que es el transporte de aquí a fin de año con una ayuda de, creo que de 200 mil pesos, lo soluciona. Y bueno, se recibió una respuesta diciendo que eso pertenece a la provincia, o sea, nosotros que pedimos una mano, que nos den, tampoco podemos trabajar a 2,60 y también podemos estar sin cobrar. Pero bueno, me la creí que no había dinero y me pongo a mirar televisión, me meto en cosas que no debo porque tanto el jefe de gobierno como el jefe distrital se están metiendo en los kilómetros y en el trabajo nuestro. Y me pongo a ver que nos gastamos, digo nos gastamos porque me siento de este partido, que te parezca mentir, 7 millones de pesos en 4 cruces de paso a nivel. Y yo me acuerdo que en la campaña que yo los apoyaba mucho y laburé, y me duele por eso. Hablábamos de la educación, de la escuela, de los chicos. Nos dedicamos a llevar chicos del campo, ¿me entendés? En el campo no viven los dueños de la estancia. Yo quisiera que salgas conmigo y me tiembla la voz de la rabia que tengo. Viven los correntinitos, gente que arreglan por 1.500 pesos y la casa. Y a esos chicos les estamos sacando el transporte. Y sé que nos prometieron, chicos tiren hasta el fin de mes, que les vamos a encontrar una solución y estamos a 3 días y nadie nos llamó. Ustedes deben renovar el contrato ahora, a partir de junio. Tienen que hacer un contrato nuevo, deberían hacer un contrato nuevo. Y salió una licitación donde no la quisimos aceptar porque sale al precio del año pasado y tenemos que mantenerlo hasta el año que viene. O sea, ¿me entendés? Ya lo que valía un kilo de pan el año pasado ya no lo vale hoy. Imaginate lo que va a valer el año que viene. Y a eso vos tenés que sumarle que en el caso mío, tenemos febrero, días de febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo y todo junio trabajamos. Sin cobrar. Sin cobrar, por supuesto. Por eso es lo que estamos pidiendo. Una mano que nos digan, por ejemplo en el caso nuestro, tenemos 2.000 litros de gas hoy por mes de gasto. Que nos digan, bueno, mire, yo los puedo ayudar. O que nos reciban, pero que nos reciban. Pero digo, perdón, Lócia, ¿ayuda o ustedes están reclamando lo que les deben? No, no. Estamos reclamando lo que realmente nos deben. Nosotros tenemos que poner plata para salir a trabajar. Todos los días. ¿Hasta cuándo han ofrecido el servicio? ¿O lo están ofreciendo a uno? No, lo estamos ofreciendo incluso hasta ahora, hasta fin de mes, dijimos. Porque incluso dijeron que a lo mejor, o sea, dijeron que nos iban a pagar, o sea, a pagar aunque sea un mes en este periodo. Ya el viernes se cumple el mes y todavía no recibimos un pago. ¿Cuántos meses les están debiendo? Y tenemos de fin de febrero, ¿no? Sí, fin de febrero hasta ahora, hasta la fecha. O sea, la licitación va a salir a ese precio. Lo que puede llegar a ayudar al municipio, que creo que no es mucha plata, de estos meses que faltan con 200.000 pesos, 50.000 pesos más por mes, que sería de todo transportista. Nosotros, más Cardoso, que hace la 501, que es muy importante con los chicos eso, y un chico de Irala. No es mucho. Pero no es tan difícil si pensamos en los chicos que se quedan sin ir a la escuela. No es nada difícil, es muy poquito. Santiago, bueno, ¿qué tienen pensado ante esta realidad, no? Bueno, yo lo reclamamos. Primero, un aumento de la tarifa. Y segundo, un próximo pago urgente, porque no aguantamos más. Estamos poniendo plata todos los días para salir a la calle. En mi caso, yo tengo 300 pesos de gasoil por día, que es en efectivo. Se me suman 6.000 pesos de gasoil. No hablemos de todas las condiciones que hay que tener para poder hacer este trabajo y que tenemos que ser proveedor del Estado. Y es una serie de requisitos impresionantes que tenemos que juntar. Yo, por ejemplo, tengo acá, tengo las boletas del año... Yo estoy trabajando desde el año 2005 en el Consejo Escolar. En el año 2005 la licitación salía a un peso con 20. Se licitaba a partir de esa cifra. No pude conseguir el precio del gasoil de ese momento. Pero estaba ahí, en esa cifra. Hoy lo supera, no sé, un 120%. Es una cifra... No se equipara el precio del gasoil con el precio de la tarifa. Pero nos pagan, no llegamos nunca.